Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Antes que nada, como siempre os recuerdo, suscribiros. Cada domingo hay un nuevo vídeo para el canal. Que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba, que no os cuesta nada. Y mucha gente de los vídeos está suscrita, por lo tanto, vete aquí debajo y dale al botón rojo de suscribirte. Y también vamos a intentar que este vídeo supere los 8.000 likes. Últimamente el canal está siendo muy apoyado y sé que depende de vosotros. Por lo tanto, a dejar tu like, tu comentario, la mejor parte del vídeo y suscribirte al canal. Hoy nos encontramos en una casa histórica. Esto puede ser del año... 1800, puede ser perfectamente, ¿no? Incluso menos. Buscando información por internet, decir que esta casa realmente es del siglo XV. Al principio fue una casa de una familia noble y poco después comenzó a ser un cuartel de la Guardia Civil. Hace unos años atrás se consideró un bien de interés cultural, pero a día de hoy se encuentra en total abandono. Y nada más entrar, hemos tenido un poquito de cuidado porque hemos encontrado muchas pertenencias. Aquí hemos encontrado un montón de garrafas de agua, refrescos, zumos de naranja. Eso es un zumo de naranja exprimido. Y creo que incluso hay botellas que tienen orin, ¿no? Me da la sensación de que esto puede ser orin. Y hay más por aquí, ¿verdad? Como que la persona que ha vivido aquí dentro ha estado haciendo sus necesidades en botellas de plástico. Mira, eso es orin, ¿eh? Se nota el color que es. Me da la sensación a mí, la verdad. Y también hay un montón de bolsas, maletas de niña. Supongo que hay ropa adentro porque hay un montón de bolsas con ropa. Un montón de ropa acumulada. Y también lo que me ha llamado la atención es este cuarto de aquí. Voy a entrar con mucho cuidado, la verdad. A ver cómo piso yo aquí. Aquí hay una pila de ropa, literal. Todo esto es ropa. Y parece ropa de caballero, del señor. Todo, todo, todo es ropa. Y aparte de esto también. Lleno de zapatos. Hay zapatos adidas. Hay también zapatos de mujer. Estos son zapatos de mujer. Tienen tacón. Zapatillas de andar por casa. Para la playa incluso. Zapatillas de deporte. Y lo que delata que aquí ha vivido alguien. O sigue viviendo y ahora mismo no está en este lugar. Es esta cama. Parece que las sábanas son nuevas. Relativamente nuevas, la verdad. No tienen mucha porquería encima. Tienen un poquito de polvo, eso es cierto. Pero parece que aquí está viviendo alguien. Recientemente. Incluso, mira, tiene aquí un mechero. Tiene aquí, mira, esto está lleno de pastillas. No me había fijado. Hay un tupper. Lleno de pastillas. Tiene pastillas ahí dentro. Espero que se aprecie. Al igual que sus tazas. Más ropa aquí. Más zapatos. Y aquí también tiene como un equipo de música. Y un libro. Una cuchara. Que para el que no lo sepa, muchas veces la cuchara se utiliza para consumir un tipo de droga. Se utiliza la cuchara y un mechero para ello. La verdad que esta habitación me llamó mucho la atención. Ahora nada más entrar porque obviamente se nota que aquí vive alguien o ha vivido alguien. Por lo tanto vamos a tener mucho cuidado. La casa tiene bastante buena pinta. Vamos a ver qué nos encontramos. Mira que me comentáis siempre que me ponga mascarilla en estos lugares porque uff. Ay Dios. Ah, una tetera antigua, ¿no? Una tetera de ojalá está, ¿no? Y ahora ya voy a ir a la parte del patio central de la casa. Se puede ir perfectamente incluso que la casa de piedra antigua, los techos de madera. Esto sería el patio central de la casa. Tiene una escalera por ahí. Un corredor. Y después tiene este pasillo, el corredor, ¿no? Con diferentes habitaciones que vamos a ir uno a uno. Se nota que es una casa de muchos, muchos años. Y estos sitios a mí me encantan. Y sé que a vosotros también, por lo tanto espero vuestros likes. Aquí también hay ropa del señor que se está quedando aquí. O señora, yo di por sentado que es un señor porque es ropa de hombre. Ay Dios, hay un Buzz Lightyear aquí. ¿Qué le pasa al Buzz Lightyear este? ¿Qué más rollo? ¿Qué le han hecho? ¿Por qué tiene ese alrededor? Nunca había visto un Buzz Lightyear que le salieran de la cabeza rayos. Yo qué sé, nunca lo había visto. Pobrecito. Después también hay un juguete de Lego aquí. Y este muñeco de Lego me acuerdo que yo tenía 12 años. Eran unos Legos especiales, por así decirlo. Él era la marca Lego, creo recordar. Pero eran como transformes. Tienen un nombre estos Legos. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años estar en el colegio y ver esto. En los patios de recreo. No sé si a día de hoy sigue siendo muy conocido este tipo de Lego. Después vamos a intentar subir a la planta de arriba, lo que no os aseguro nada porque me da mucho palo cómo está el techo. El techo es totalmente madera y da cosa bizarra porque la humedad y el paso del tiempo han hecho de las suyas, obviamente. Aquí hay otra habitación. Mira, aquí se ve perfectamente que el suelo como era. Bloques de piedras, canterías. Esta es otra habitación. Tenían unas ventanas aquí al fondo. Era un cuarto de alguna persona, supongo. Y aquí incluso se nota, en cámara no se aprecia mucho, pero el techo estaba como bombeado. Tiene como que se está viniendo abajo. Incluso aquí se nota mejor que esto. Está un poquito doblado. Puede un poco apreciarlo en pantalla, la verdad. Con la cámara, pero yo lo veo a simple vista. Y la pared, pared, antiguo, todo piedra. Y aquí se cayó todo el tejado. Que mira, se ven los bloques de piedras. Y mejor salda ahí porque eso sigue cayendo y te escaña la cabeza. Pero mira ahí, los bloques individuales, ¿lo ves? Uno, dos, están todos de forma individual y han caído. Y están en el suelo ahora. Aquí en el patio también hay más pertenencia de la persona que se queda aquí a dormir. Y esta escalera, la verdad, qué pasada. Y mira, ahí también se ha caído parte del techo. Y es el mismo sistema del techo, ¿no? De laja. Esta casa tuvo que ser una casa colonial, ¿no? De alguien importante, parece, porque es muy grande. Me da esa sensación a mí. Aquí pone cocina, obviamente es la cocina. Y algo curioso es que está todavía el fregadero. Aquí se la van los platos. Y después también tiene aquí una caldera. O, bueno, creo que no es caldera, aquí se acumulaba el agua. Sí, es donde se acumulaba el agua, incluso tiene una llave aquí. Esta es la llave del agua. Esto era un horno, parece. Era un horno, sí. Y de aquí salía todo el humo para arriba. Y justo al lado de la cocina también hay otra habitación. Que hay dos hornos. Que son granditos, la verdad. También está salada aquí. También hay al fondo, eso de ahí es otro fregadero, parece. Sí. Pero una estantería de madera. Y estos de aquí son hornos. Mira, hay unas botas de trabajo. Hay unas botas de trabajo ahí. Dos botines de cuero. Y mira, aquí se ve el techo calcinado de las cosas que hacen aquí en este horno. Y se lleva el humo hacia arriba, que está abierto. Y esto era un contador de luz, creemos. Porque hay partes de cerámica, que antes se usaba bastante cerámica en el tema de la electricidad. Y si os fijáis, están las cajas de los contadores de luz de cada parte de la casa. Y en la pared se ve que hay una línea, hay líneas pequeñitas, como que por ahí va todo el tema de la luz. Y ahora lo que vamos a ir es a la escalera de allá. Para ver qué podemos ver de la parte de arriba. Lo que parece que está bastante, bastante deteriorado el suelo. Y no merece la pena subir, pero sí enseñaros desde la escalera lo que hay dentro. Y esto era muy, muy típico en las casas canarias. Aquí tú ponías el pernagal de agua. Que aquí tú echabas agua arriba. Era como una especie de cúpula invertida. Y el agua empezaba a gotear. Y tenías agua destilada. Y esto es como un depósito de agua en el suelo. Y también teníamos su almacén aquí, debajo de la escalera. Una estantería de madera, empotrada. Y creo que aquí había un plato de ducha, ¿eh? Era como la bañera aquí, bueno, la ducha. Y ahora vamos a subir por la escalera a ver qué encontramos. Aquí también en la escalera hay otro, ¿ves? Para poner el agua. Para la pila. La pila de agua, ¿no? Una pila de agua aquí en medio de la escalera. Pero la imagen esta es súper chula. El patio de la casa. Y aquí encima ya la segunda planta. Y el suelo de madera. Que esta parte sí está bien. La que está mal es la que está por allí. No vamos a pisar todos el mismo suelo, obviamente. Con cuidado vamos por diferentes tramos. Mira, aquí quemaron algo, ¿eh? Los colchones o algo. El suelo está como calcinado, ¿no? Javier me ha comentado que esto, panquito de aquí, era para sentarte y ver la calle y estar ahí tranquilito. O leyendo o lo que sea. Cociendo también. Qué curioso, no lo sabía eso. Y esta parte de aquí ya da a parte de la casa que está derruido. Es que mira, la puerta da. Hay una puerta al fondo, como que el terreno era súper grande. ¿Ves la puerta ahí al fondo? Abarca un montón esta casa. Realmente es como una mansión. El marco de la puerta también. Se ve la historia aquí. Es un marco de madera tallada. Es una pasada, la verdad. Me encanta. Y la madera que se usó aquí es la tea, ¿no? Y esto a día de hoy puede valer muchísimo. Es una barandilla de madera totalmente. Yo pensé que era de piedra, siempre lo he visto. Parece piedra, pero no. Esto está tallado y hecha a mano. Y esta pared, como que se viene abajo, ¿no? Sí, creo que es como una montañita. Ah, mira, aquí está el nombre de... Que estaría en la fachada, ¿no? De la familia. No tiene escudo, pero sí tiene... O nombre de la calle, puede ser. Son iniciales, ¿no? Supongo que formaban alguna frase. Y esta parte de aquí parece que se ha venido abajo. Había como una pared, ¿no? Y se vino, bajó todo. Y ha entrado incluso en la casa. Justo por donde se ha caído esta pared. Ahí también, como... Creo que era para animales esta zona, ¿eh? Voy a pasar yo. Sí, creo que todo eso para allá era como lo que estás comentando tú. Una cuadra, ¿no? Para los caballos o incluso también una zona de... Para mantener cerdos o lo que sea, una piara. Esto es como un baño, creo. Sí, está el váter todavía. El váter es piedra. Qué guapo. Aquí también podemos ver cómo se hacía la pared. Piedra, 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 piedra. Todas acumuladas, mira. Todas acumuladas. Ahora vamos a ir a esa parte de ahí, a ver qué encontramos. A ver qué hay por aquí. ¡Dios! Aquí hay una habitación enorme. Pero no me lo esperaba esto aquí. ¿Qué hace esto aquí, tío? Me acabo de quedar flipando. ¿Hola? ¿Hola? Ahora no lo vais a ver en pantalla. Madre mía. Es que estoy flipando. Es una sala enorme. Un montón de garrafas de agua. Vamos para abajo, vamos para abajo. Lo que parece es que esto comunica con otra zona, ¿no? Sí. Me esperaba de todo en esta casa, pero esto os lo juro que no. ¿Cuántas garrafas hay aquí? Puedo contar más de 200 mínimo, ¿eh? Todos son garrafas. Nos hemos fijado que hay matrículas en las paredes. Allá al fondo hay otra. Y está todo lleno de matrículas y creemos que esto era un almacén donde se cargaban los camiones con mercancía de la finca. Hay una finca al lado y puede ser que haga cultivo. Y aquí los camiones eran cargados. Aquí al fondo incluso hay otra matrícula y creemos eso, que en cada puesto cada camión cargaba la mercancía. Porque esto es enorme. Es una sala súper grande, la verdad. Aclarar que cuando yo fui a grabar este lugar desconocía que era un cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto puede ser un garaje para los camiones y coches de estos. Es un motor. Aparte de un motor, parece. O el eje de... No es un eje. Sí. Aquí va una rueda, ¿lo ves? De cuatro tornillos. Es el eje de un coche. O de algún camión. Y eso es gas para cargar un mechero. Me da la sensación, ¿no? Qué guapo la botella, tío. O sea, la ha comido el tiempo. Está toda agujereada al paso del tiempo. Se pone algo de fluido o aceite, puede ser, de motor. 500 mililitros. Eso dais la entrada a los camiones. Como veis es muy grande. Tiene bastante... ancho. Para que pasaran los camiones. Y esto eran como... Más salitas para más camiones porque hay números en las paredes, matrículas. Hay otra matrícula. Pero parece que posteriormente subieron este muro aquí. Como que iban a ser como una oficina o algo, pero nunca lo acabaron. Porque aquí también habían camiones aquí dentro. Y unos tragaluces súper grandes, la verdad. ¿Y qué puede ser ese icono de ahí? Llamó muchísimo la atención la forma en la que está vestida, que es de los antiguos canarios. Y son de labores de labranza. Ahí se ve con un buey. Y la cría del buey, por la otra banda. Ah, por eso tiene el mismo color, ¿verdad? Sí, intentando buscar la ubre. Está muy bonito el dibujo. Hay un mini buey aquí. Y hasta aquí la exploración de hoy. La verdad, también pensamos que este garaje, como ya digo en vídeo, era un almacén. Ya que alrededor habían bastantes terrenos. Y supongo que la exportación se realizaba a partir de ahí. Se cargaron los camiones y se llevaban los productos a diferentes partes de la isla. La verdad, ha sido un sitio con mucha historia. A mí me ha encantado la experiencia. Nunca había estado en un lugar con tantos años, creo yo. Porque ya digo que es del siglo XV. Muchísimos años han llovido. Y espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Quiero ver ese apoyo en los comentarios. Me gustaría que comentéis la mejor parte del vídeo. Al igual que también dejéis vuestro like. Vamos a intentar superar esos 8000 likes que entre todos podemos. Recordar también que en la descripción tenéis mi Instagram, donde subo fotos de los sitios abandonados. Y encontraréis fotos de este lugar, que la verdad para mí es un lugar precioso para sacar fotos. Y ya sabéis que al final de los vídeos siempre saluda a 5 personas. Y si quieres que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude, lo único que tienes que hacer es dejar tu like y tu comentario. Con respecto al último vídeo del canal, un saludo para Pedro Clavijo, Miguel Rodríguez, Joaquín Artiles, para Omari Romero y para Sandra Lilian. Y lo dicho, si quieres que con suerte el próximo domingo te salude, deja tu like y comentario. Poco más chicos, recordad suscribiros para estar al tanto de cuando subo vídeo. Todos los domingos hay un nuevo vídeo por el canal. Y hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!